Bueno, como ustedes saben, los talibanes se han tomado el poder en Afganistán y obviamente ellos tenían muchos, el gobierno afgano legítimo, pues tenían muchos talibanes encarcelados en diferentes cárceles de este país. En Kabul y en diferentes ciudades tenían a muchos de estos extremistas encarcelados. Obviamente ellos al tomarse el poder pues van, sacan a sus propios compañeros de lucha extremista y ¿qué hicieron estos después de salir? Pues empezaron a buscar a todas las jueces que los condenaron anteriormente y que los enviaron a la cárcel. Tras la toma del poder, los presos talibanes liberados buscaron a las juezas que los condenaron. Esto es algo increíble y me parece que es una búsqueda de venganza por parte de estos señores. Tras la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes, una jueza afgana huyó del país alegando que era perseguida por hombres a los que había encarcelado anteriormente. Tras llegar a Europa, la jueza habló con Reuters bajo la condición de mantener el anonimato. Su intervención se produjo después de que informara de que los talibanes habían liberado a decenas de miles de prisioneros cuando las tropas estadounidenses abandonaron Afganistán. Vale recordar que estas tropas de los Estados Unidos salieron de Afganistán gracias a la excelente, a la pésima labor de este señor Joe Biden. Cuatro o cinco miembros de los talibanes vinieron y preguntaron a la gente de mi casa dónde está esta mujer juez. Eran personas a las que había metido a la cárcel, dijo esta jueza. La mujer fue ayudada a salir del país por colegas internacionales de las asociaciones internacionales de mujeres juzgadas y otros trabajadores de derechos humanos. Aunque la mujer pudo huir del país evitar los peligrosos talibanes que la perseguían, muchas juezas siguen en Afganistán y hay aproximadamente 250 juezas en Afganistán y unas pocas pudieron ser evacuadas en las últimas semanas. Pero la mayoría se quedaron atrás y siguen intentando huir antes de ser capturadas por estos señores talibanes. Esta es la noticia que tenía para el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Les voy a presentar a una de las más consentidas de mi casa. Esta se llama Chanel. Ella se llama Chanel. Gracias por estar acá y chao.